Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cuéntenme cómo han estado. Yo soy su amiga Marichuy. Hoy, como pueden ver el rostro limpio, vamos a hacer un video de maquillaje. Hace mucho que tenía ganas de hacer este video, chicas. Vamos a probar estas paletitas de la marca Macaria. Vamos a estrenarlas aquí con ustedes y vamos a ver qué tal. Primeras impresiones. ¿Cómo nos va? No sé. ¿Cómo crees que nos vaya con estas paletitas que realmente están nuevas? Tengo unos meses que apenas las adquirí, pero pues no las he podido estrenar. Y dije, es el mejor momento para estrenarlo con las chicas. Vamos a ver qué tal nos va a ir con ellas. Así es de que si te interesa ver qué tal nos van a funcionar estas dos bellas paletas, pues te invito a que continúes conmigo viendo este video. Bueno, para comenzar, tengo estas dos paletitas que hace algunos meses yo ya les estuve mostrando en un video de compras. No recuerden qué mes las compré, pero pues no las he podido estrenar. No las he podido usar y siempre que la metí en una canasta mensual se me pasaba y no me maquillaba. Y de hecho no me he estado maquillando mucho últimamente, así es de que pues no, no las estuve ocupando. Y en esta ocasión estamos en septiembre. Dije, pues es un buen momento para empezar a utilizarlas. Son dos. La primera de ellas se llama Bordado. Es de la marca Macaria, es una marca por lo que estaba viendo mexicana. Y espero no equivocarme, pero estaba viendo que algunas youtubers de aquí tienen muy buenas reseñas de ellas. Una de ellas es Mónica Yaka que la recomendaba y por eso me decidí a comprarlas porque se lo vi a ella. Este es el cartoncito que viene como que es protector para que no se raye y toda la paleta. Esta es bordado, aquí está, miren nada más. Pero cuando tú la sacas de su cartoncito, miren nada más qué preciosa paleta es esta. Entonces, está divina, de verdad. Miren nada más estas florecitas, bordado. Tiene aquí como unos encajes. Está preciosa la paleta. Al momento de que tú la abres, tiene lo que es su plástico protector, como podemos ver. Ahí nada más está su hachada porque realmente no la ha ocupado. Tiene lo que es un vidrio, un vidrio, un espejo grueso y muy práctico porque a veces se les agradece para no estar batallando tanto con los espejos a la hora de maquillarnos. Y tiene unos colores muy, muy, muy bonitos. Como pueden ver aquí están, miren, son colores tierra. Me encanta la originalidad que le pusieron a los nombres de cada una de las sombras. Tenemos el tono abuelita, tenemos el tono chambrita, también tenemos el tono tejido, aquí está cobijita, estambre, listón, también tenemos lo que es costuredo, tenemos dedal y punto de cruz. Entonces, pues como su nombre indica la paleta, tiene nombres de acuerdo a la temática que en esta ocasión pues es bordado. Y pues acá está la primera paleta, son colores tierra, vamos a estarlo ocupando a ver cómo se va viendo. Y en segunda instancia tengo lo que es esta también, que es de la misma marca que estamos hablando en Macaria. Este se llama Dulce Amor, me encantó desde el primer momento en que la vi. Y, miren, acá está el empaque, o sea, está bonito. Miren nada más, este sí ya cambia lo que es también su, la cara de la paleta, el cartón se ve de muy buena calidad, es grueso. Y acá están los colores, Dulce Amor y también la vi, miren nada más, qué bonito. Tenemos también el espejo también que se agradece, que es grueso, no son de esos espejos delgados, se ve que de muy buena calidad también el espejo. Tiene lo que es su plástico protector y aquí están lo que son los colores. Nada más sé qué diferencia de la que es el tono bordado. Se los voy a enseñar nuevamente. En el tono bordado de la paleta podemos ver tanto colores mate como colores shimmer, que nada más son tres shimmer y lo que son seis mates. La paleta tiene tan solo nueve colores suficientes. Y esta que es Dulce Amor solamente tiene lo que son nueve colores shimmer, no viene ningún mate, entonces esta sí hay que complementarla con alguna otra paleta. Y no es un video de reseña, ¿verdad? Pero pues yo quería mostrarles más a detalle esta paleteta que la tenía yo guardada y que de plano ni siquiera la he estrenado. Dulce Amor y a diferencia de la otra, pues esta tiene tonos de dulces, típicos mexicanos. Tenemos el merengue, tenemos el tamarindo, el chicle, palanqueta, gloria, mazapán, muégano, alegría y gomita. Miren, este ahora que estamos en septiembre para los patrio, yo creo que estaría perfecto. Entonces, no sé cómo me vaya yo a maquillar realmente. Me está llamando la atención ese de gomita o un color azul, que es un intenso, un potente azul. O pues no sé, yo pensé que tenía un rosito. El gloria, pues no se ve tan rosa, es como un tono fuchsia. ¿Y qué les parece si para no hacer tan largo el video? Pues vamos a ir comentando y vamos a ir maquillándonos para que ustedes no se me aburran. Ya me adelanté con lo que son las cejas. No son las mejores cejas, pero como la verdad que últimamente no me he maquillado, uno pierde la práctica. Entonces, pues ya batallé un poquito más con las cejas. Bueno, que es el párpado, mi base, que es esta, que estoy ocupando la de Avon True. Nada más que sí, como ese calor la sentí un poquito más líquida que en otras ocasiones. Entonces, no sé qué tal, entonces, pues ya no quise, este, como tal, pues no es un video tutorial de maquillaje. Vamos a probar la paleta. Entonces, pues bueno, se ve bien. Nada más que no sé cómo vaya a agarrar. Entonces, a veces creo también que depende mucho la base en la que le ayude o no a las sombras. Y bueno, vamos a empezar a trabajar rápidamente. Voy a estar tomando lo que es mi paleta de sombras bordado. Y vamos a ocupar como primer tono de transición lo que es el tono chambrita. Aquí lo pueden ver. Y posteriormente nos vamos a ir con el tono redal. Entonces, para que ustedes vean, el primer tono de transición voy a ocupar chambrita. Que es para lo que es el arco de la ceja ahí abajito. No me sé los nombres. No me sé los nombres realmente, pero bueno. Ahí está. Es un tono tenue. La paleta es un poquito polvosa. Como pueden ver, miren. No sé si se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver si es polvosita la paleta. A mí no me gusta acudir las paletitas. Siento que le quita la intensidad, ¿no? A quienes sí les gusta. A mí no. Entonces, pues, se trabaja muy bien en lo que es la ceja. El párpado, perdón. Y pues, como pueden ver, aquí estoy. Está muy tenor el color. Se difumina bien, ¿eh? No es como otras cuarchositas. Me gustó, me gustó como se difumina. Ahí está. A lo mejor no se ve. A lo mejor sí se ve. A veces la cámara, pues, no le hace efecto tanto a los colores. No logra captar como en persona. Voy a agarrar el tono de DAL. Sí, es un pión polvosa. Miren nada más. Pero vamos a intensificar. Yo creo que se lo voy a hacer un poquito. Y vamos a empezar a profundizar. Acá está. Estaba notando, viendo mi maquillaje, que la verdad, para serles honesta, ya no me he maquillado. Últimamente, pues, ni siquiera me he echado alguna sombra, me he aplicado alguna sombra. Lo máximo que me he aplicado últimamente, pues, es un labial y es todo lo que he estado ocupando. No sé qué me pasa con decirles que hasta hoy en día apenas y me acabo de esmaltar las uñas cuando yo era una esmaltadicta. Ustedes saben que cada semana yo tenía que cambiarme el diseño de las uñas y ahora estuve mucho tiempo sin esmaltarme. Aquellas personas que me siguen en la página de Instagram, en mi página de Instagram, saben que ya no he subido contenido hace un buen tiempo. Y, pues, la razón es porque, pues, no había las ganas como de estar desmaltando. Me he sentido muy agotada últimamente. No sé la razón. Pero, pues, dije, ya tenía las uñas maltratadas. ¿Y saben qué hice? Pues, me las corté, para serles honestas, y, pues, dije, pues, vamos a volver a empezar porque, pues, unas largas, otras cortas, pues, no, no está chido. Así es de que, pues, lo que hice es que me las corté, como pueden ver, y, pues, me las esmalté, aunque sea, no voy a hacer un diseño grande, dije, pero por lo menos tengo que volver a agarrar ese amor a lo que es mi pasión, que son las uñas. A mí me encantan mucho los esmaltes. Les digo que últimamente como que ya voy, este, al súper, a las tiendas de los esmaltes y ya no me emociono, ya no me entra en la emoción. Como hace tiempo, hace años, si tú me sigues desde hace mucho tiempo, tú sabes que me encantan los esmaltes, tú sabes que aunque fueran colores repetidos, los compraba, los adquiría, y, pues, últimamente ya no ha sido así. Sí, entonces, estoy en un trance en que no me está gustando y dije, no puedo seguir así. ¿Dónde está la María animada de las uñas? ¿Dónde está la María que le encantaba comprarse un labial? Entonces, dije, no manches, me estoy tirando a ya no comprar nada. Entonces, pues, miren nada más, no tuve que agarrar tanto producto, agarré como cuatro o cinco, ¿cuántos son los que se ve con ustedes? Nada más, y miren nada más, qué buena pigmentación. Lo que me encanta es que se difumina muy bonito, se trabaja súper bien y en persona se ve más potente, de verdad. No se ve tanto como aquí en la cámara, pero sí, siempre que ustedes vean un video de grabación, créanme que a veces si uno quiere que el color se vea más intenso, uno tiene que subir la potencia, porque en cámara, pues, no se aprecia. No sé si por las luces, pero en persona, sí se ve bien. Está miren nada más. Se difuminó muy, pero muy bonito. Voy a limpiar mis... Voy a limpiar aquí, este, para... Pensé que le vamos a limpiar. Bueno, voy a limpiar en la parte de mi párpado móvil para poder aplicar el siguiente tono. Me fui más arriba. Sí, es que es más arriba. Nada más, es que esta base, como que hizo mucho calor, no sé, como que se me ha aguado. Entonces, como pueden ver, pues no, no pigmenta tanto. Pero bueno, entonces, nada más, quiero hacer el corte. Ahí nada más, a la mitad. Ustedes se han maquillado, cuéntenme. ¿Han comprado un nuevo maquillaje? Pues, no sé, yo ya no estuve comprando maquillaje, la verdad, y no sé por qué. Si, pues, ustedes saben, y si tienen tiempo conmigo, saben que a mí me emocionaba el estar comprando maquillaje y toda la onda. Me encantaba ver el video de las chicas donde mostraban sus maquillajes. Pensé que no estaba grabando, dije, estoy hablando como loca sola. Me encantaba ver sus videos de las chicas de maquillajes y todo, y... Y varias chicas así, gracias a ellas, este, pues yo... Y gracias a ellas, pues, yo compraba mi maquillaje. Los videos de maquillaje eran mis favoritos, ver cómo se maquillaban. Llegó un momento que empecé a agarrar técnica, la verdad, entonces yo creo que el maquillaje es con práctica, te vas maquillando súper bonito, la ceja, todo, entonces, pues yo veía muy bonito todo, pero de un momento a otro me dio un bajón, no sé, y ya no compré maquillaje, ya no compré nada y dije, no, me tengo que terminar lo que me he terminado, pero hasta ahorita nada más ni compro ni me termino. Mi maquillaje estuvo mucho tiempo guardado, entonces dije, no puedo seguir así. Voy a ocupar lo que es un... Ay, es que no sé cómo maquillarme. Voy a agarrar el tono mazapán, que es un tono como un aperladito, así, muy bonito, se ve en tono... Aquí lo vamos a poner, miren. Ay, güey. Ay, perdón. Miren nada más. Qué bonito tiene ese shimmer, entonces lo vamos a estar ocupando. Vamos a agarrar un poquito, a ver qué... Qué tal pigmenta. Entonces, pues bueno, se aplica mejor con el heredito. ¿Dónde está mi aplicador? Vamos a aplicarlo con este, es más fácil, es más práctico. Ahí está, miren. Tiene potencia. Ahí está. Se ve muy bonito. Brilla muy bonito en persona. Se aplicó muy bien, están cremositas. Y vamos a aplicar este que, desde que ahorita abrí la paleta, me llamó muchísimo la atención. Se llama Gomita. Y pues vamos a aplicarlo en lo que resta. Pero vamos a aplicarlo con la yema del dedo. ¿Saben por qué? Porque a veces con la yema del dedo se aplica mucho mejor la sombra. Miren nada más. Tiene muy buena potencia, muy buena pigmentación. Entonces... Miren nada más. Ah, pues aquí no puse corrector. Lo estoy poniendo encima nada más de la sombra mate. Y como pueden ver, pues tiene buen pigmento. Pero lo vamos a trabajar para el medio porque como que me pasé con el dedo. siguen haciendo sus canastas, yo aunque la verdad no les subo yo videos de canastas, yo sí las trabajo. Se los he grabado tarde los videos, pero sí lo hago, créanme. Y este... Me di cuenta que ya era tarde y no les he subido el video de la canasta mensual. Y dije, no inventes, estoy grabando 7 de septiembre. Entonces, no he grabado video de la canasta mensual. ¿Qué me está pasando? Dije, entonces, pues vamos a aprovechar a grabar ahorita después de maquillarme. Apenas son las 9 de la mañana y faltan 10 minutos para las 9. Como comprenderán, acabo de llegar a Diego y dije, pues vamos a grabar una vez el maquillaje. Vamos a difuminar tantito acá, miren. Aquí donde se vio. Acá, miren, así para que se vea bien. Aquí lo vamos a perder. Me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ve. Me gusta que... Podría ser hasta un maquillaje como así como para la noche mexicana, que no es necesario nada más que ponga rojo, verde, blanco. No, no, no. Con que lleve un verdecito, un plateado, así ya, ya la haces. Vamos a hacernos un delineado. Vamos a quitarnos el exceso, vamos a quitarnos el exceso de aquí de maquillaje que me apliqué y yo vamos a hacer un delineado y regreso. Voy a ocupar lo que es este delineador, que tengo tiempo diciendo que me lo quiero terminar y hasta ahorita, pues no se termina. Es interminable y como les digo que no me estaba maquillando, pues peor. Y viene la parte más difícil del examen, que es el delineado. Y más cuando ya no te maquillas, créeme que como que... Batallas mucho, porque ya no me acuerdo. Sé que me debo de poner aquí el espejo, alzar tantito. Pero yo siempre me encanta la empresa primero con la colita. La verdad la cajeteé con el delineado, porque era delgado, pero me pasó lo de siempre. Fui avanzando para arriba, chicas, y pues lo dejé grueso. Ya no me gustó. Ay, Dios mío, pero ¿qué les parece si lo arreglamos con la que nos va a salvar la vida, chicas? La pestaña zapostiza. Yo les dije que la pestaña siempre nos va a salvar. Y pues se ve mejor. Ahora sí me gustó. ¿Cómo se ve? Yo sé que pues le falta la pegada a la pestaña, ¿verdad? Pero pues ahí hacemos lo que podemos. Entonces, pues perdónenme, por favor. Vamos a aplicar abajo. No, esto es a lo último, ¿verdad? Vamos a aplicarnos lo que es la base. Vamos a aplicarnos el rubor. ¿Contorno? No, no sé ponerme contorno. No sé cómo hacerle. Entonces, pues bueno, vamos a empezar primero con la base. Y me aplico la base. Y a lo último ya vengo para aplicarme con el labial para que no se haga largo el video. Y ustedes ya no se me aburran con tanto. No tengo contorno. Tengo esta que es bueno brillosito. Contouring, dice. Y dice que este es iluminador y este es contorno. Ay, no sé. Es que siento que la voy a echar a perder. Es que es brilloso. Me da miedo. De verdad me da miedo. No pigmenta. Yo te le siento así. Ay, me siento. No sé. Haciendo algo que no sé. Nos vamos a aplicar lo mero bueno. No le quiero quitar el protagonismo, la verdad. A los ojos. Ya me puse blur, chicas. Nada más que no estamos marcados. A los. Entonces vamos a ponernos un labial que voy a estrenar. Pero no sé con qué delinearlo. Vamos a comparar este que es el purpural. No sé cómo vaya a salir. No me salió el contorno, como pueden ver. Voy a comparar este tono que es el 26 Teul. Ese es el tono 26 Teul. Entonces es un tono como ciruela para mí. Aquí está. No sé cómo se vaya a ver. Este, creo que no va a combinar. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero vamos a volverlo más porque es mucho exceso. Lo quiero más, no. Ya me probé como cinco labiales. Y no sé con cuál me hubiera quedado. Rojo no lo creo. Ya he descartado. Rosa menos. Entonces creo que nos vamos a quedar con este labial. Como si no me hubiera yo maquillado. Y pues bueno. Vamos a peinarnos qué les parece. Y ya regresamos con el maquillaje. Pues a ver cómo se ve. Y así finalmente es como queda el maquillaje, amigas. No sé si el cabello amarrado luciría muy bien. Cuéntenme ustedes. O si lo dejamos suelto. Si lo dejamos suelto también creo que sería perfecto. Cuéntame tú. ¿Qué tal te pareció? ¿Cuál de estas dos paletitas fue la que te gustó más? ¿La de bordado o la de dulce amor? Cualquiera de los dos. Si eres tono tierra está súper bien. Está súper bien. Está súper súper bonita. De verdad. O si eres un poco más colorida. ¿Por qué no? También es válido. Tenemos lo que es dulce amor. Esa paletita. ¿Cuál de las dos te gustó? Dime cuál fue tu favorita. ¿Qué colores hubieras ocupado tú para maquillaje? Discúlpame algún error que yo pude haber tenido. ¿Verdad? Pero pues apenas estoy retomando nuevamente. Y saben que una vez de que uno deja de practicar. Vuelve uno a empezar. Entonces. Para empezar me encantaron. Los empaques son súper bonitos. No me arrepiento de haberlas adquirido. Ahí está. Por si alguna la desea adquirir. Yo la compré en Chula Cosmetics. Cada una tiene un precio de 300 pesos. Pero en ocasiones suelen estar en oferta. Así es que puedes aprovechar perfectamente. Yo te las recomiendo. Se trabajan súper bien. Miren nada más. Qué bonito se ve. Yo sé que tengo errores. Pero pues discúlpenme la vida. Así es de que muchísimas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Gracias por tu apoyo. Yo de verdad espero que estés teniendo un excelente día. Recuerda que soy su amiga Mari. Las quiero con todo, todo, todo mi corazón. Muchísimas gracias por llegar a este video. Nos vemos en la próxima con un nuevo video más. Tengan un excelente día. Bye, bye.